Entonces, con tu permiso, Fabricio. Hay algo más en todo esto. ¿Qué me está ocultando? Yo voy a descubrirlo. Voy a descubrirlo. ¿Qué pasó contigo? Yo pensé que no ibas a regresar porque te ibas a dormir. Todavía es temprano. Venía a poner a remojar los frijoles, pero ya vi que te me adelantaste. Ay, hija, te noto muy deprimida. ¿Las cosas no se arreglan? Al contrario. Cada vez se ponen peor. Vino Margarita a exigirme que le diga la verdad a Fabricio. Imagínate. Y por otro lado, él también quiere saber qué es lo que está pasando. Siente que le estamos ocultando algo, ¿verdad? Tiene toda la razón. Pues sí. Pobre muchacho. Ay, pero te imaginas lo que va a suceder cuando se entere. Ay, mejor ya ni pienses. Dios te va a ayudar. Es lo que le he suplicado, que me ayude. Porque por un lado es mi deber decirle a Fabricio que Diego es el papá de la criatura. Y por otro, mi amor de madre es más grande que mi obligación y honestidad. Pues sí que estás en un gran apuro. ¿Qué puedo hacer, veneranda? A ver si a ti se te ocurre algo. Estoy tan perturbada que no puedo razonar. Ay, no puedo, no puedo. Permíteme, licenciado. No, 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 de ninguna manera. Si yo invité, quizá más adelante no pueda darme estos lujos ya. ¿Le gusta bromear, licenciado? El dinero que usted tiene no se lo va a acabar en la vida. La rica es mi mujer, ya te lo dije. Y estoy pensando muy seriamente en divorciarme. A ver, perdóneme, pero yo en su lugar no lo haría. Es que la mujer de la que estoy enamorado me lo exige como una prueba de amor y cumplimiento. Tal vez usted la ha idealizado. Yo pienso que una mujer que exige tanto no vale la pena. Si la conocieras, cambiaría su opinión. Gracias. Vamos a la colonia Ansures. ¿Qué pasó? Viste a Fabricio, le hablaste. Sí, pero cuando iba a soltarle todo apareció doña Esperanza y me lo impidió. Te digo que es lo mejor. Me llevó a su cuarto y... me convenció de que todavía no era el momento. Pues que ella lo resuelva. Ni tú ni yo vamos a volver a intervenir en eso. Yo no los quiero volver a ver. Tienes razón, manita. Tú lo que debes hacer es nomás preocuparte por tu niño. Él necesita que tú estés en paz. Es que no es justo que sufras tanto. Te han hecho mucho daño a sus infelices de la mora. Tanto que no merecen existir. Pues es que no se vale, Carolina. De veras que no se vale. Qué suerte encontrarte allá abajo. Como es la primera vez que vengo. Inclusive no sabía si había elevador. Bueno, pues ya aprendiste el camino. Yo vengo a cenar con mi jefe. Me invitó. Ay, pues me alegro mucho. ¿Quieres tomar algo? No, nada. Quise venir a verte para hablarte de Carolina. ¿Otra vez? Mejor hay que cambiar el tema, ¿no crees? Es necesario, Diego. Hoy discutí con ella. Y fui muy duro. Le dije que no volviera a la casa. Ni les hablara a Lili ni a Mireia. Pero se desmayó. Y cuando se repuso, se fue. Esperanza cree que ya no volverá a trabajar en la papelería. Es lo mejor. ¿No crees? Sí, pero... ¿Pero qué? Esperanza se siente obligada con ella. Dice que entre nosotros está el culpable del estado en el que se encuentra Carolina. Ese entre nosotros es el que no me explico. ¿Tú qué me puedes decir, Diego? Yo, ¿qué pienso? Sí. Esperanza argumenta que nunca se trató a Carolina con afecto. Mireia y tú nunca la quisieron. No teníamos ni tenemos por qué tratar con tantas consideraciones a una empleada. Tú mismo has dicho que Carolina es mentirosa, hipócrita. ¿No? ¿Lo es? Pues no le veo el sentido de seguir hablando de ella. Es que no entiendo. Esperanza insiste en que tiene la obligación de ayudarla. Esa mujer se convirtió en su defensora para fastidiarte a ti y a todos. ¿No te das cuenta de su sucio juego, Fabricio? No. Ella sería incapaz de enfrentarnos a nosotros. ¿Qué ganaría con ello? Abre los ojos, Fabricio. Esperanza solo busca su conveniencia. Hizo todo para que yo me saliera de la casa. Y ahora intenta que tú también te vayas. Tenemos que unirnos y exigirle y que se largue para siempre. Y ese. Pero si la casa está rentada por ella. Fabricio está enamorado de ti. No, no es verdad. Él me desprecia y me lo dijo. Nunca podrás querer a nadie más porque fuiste mía. Mía. Esa tuya. Ay, Fabricio. Ay, Fabricio. Ay, Fabricio. Ay, Fabricio. Ay, Fabricio. Maldito. Los dos te engañaron y tendrán que pagar por ello. Voy a acabar contigo. Diego. 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 No, 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 no Margarita, Margarita, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, Carolina? Es horrible Soñé que Fabricio mataba a Diego Cálmate, cálmate Nada más fue una pesadilla Es como un aviso Puede suceder, Margarita Yo necesito evitar que haya una tragedia entre ellos Jamás los volveré a ver Si es preciso, les haré creer que he muerto Así se olvidarán de mí Y no habrá necesidad de que Fabricio se entere de la verdad ¿Le mandaste a María el acta de divorcio y la carta que le escribí? El mensajero se la llevó a primera hora Bien, estoy seguro que después de leerla ya no podrá dudar de mis intenciones Unas intenciones que nadie más que tú conoce Yo he olvidado todo lo que sé, licenciado Yo he olvidado todo lo que sé Yo he olvidado todo lo que sé, lo que sé